En el devocional cristiano para hoy descubriremos cómo exaltar el nombre de Dios y nuestra devoción diaria. Y bueno, tal como lo hicieron los grandes personajes de la Biblia, en esta ocasión el apóstol Pablo exaltó a Dios cuando dijo, Porque todas las cosas proceden de él y existen por él y para él. A él sea la gloria por siempre. Amén. Dios te bendiga, te saludo Manuel Castro y nuevamente regreso para compartir el devocional cristiano exaltar a Jesús del día 12 de abril titulado, ¿Qué es la sana doctrina? Bueno, el texto bíblico para este devocional se encuentra en el libro de segunda de Timoteo y es el capítulo número 4, verso 3 al 5, el cual dice, Y bueno, respondiendo a la pregunta de él, La sana doctrina es la verdad bíblica, la verdad que promueve piedad y devoción, que conforme o confirme al pueblo de Dios en la fe. La sana doctrina significa mucho para el que la recibe y significa mucho también para el que la enseña. El ministerio de justicia, porque donde quiera que se predique sobre todo el evangelio, cada obrero, sea cual fuere su ramo de servicio, es fiel o infiel, o a su responsabilidad como mensajero del Señor. Pablo escribió también, No se puede negar a sí mismo, recuérdales esto, porque estando delante del Señor, que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovecha. Antes, trastorna sobre todo a los oyentes, así lo cita segunda de Timoteo, capítulo 2, del 11 al 14. En el tiempo de Pablo, algunos de los que escuchaban la verdad suscitaban cuestiones que no tenían ninguna importancia, sobre todo vital, no tenían nada de importancia, presentando ideas y opiniones humanas, y tratando de distraer la mente, sobre todo del que enseñaba las grandes verdades del evangelio, para sobre todo arrastrarlo a la discusión de teorías no esenciales, y sobre todo al arreglo de disputas sin importancia. Pablo sabía que el que trabajaba para Dios, debe ser bastante sabio para ver el designio del enemigo, y negarse a ser descarriado o distraído. La conversión de las almas debe ser la preocupación de su vida, debe predicar la palabra de Dios, pero evitar la controversia. Los ministros de Cristo corren hoy el mismo peligro. Satanás está constantemente trabajando para desviar la mente por conductos erróneos, a fin de que la verdad pierda su fuerza sobre el corazón. Hombres capaces han dedicado una vida de estudio y oración a la obra de escuduñar las escrituras, y sin embargo hay muchas porciones de la Biblia que no han sido exploradas completamente. Algunos pasajes de las escrituras no serán nunca, o bueno, perfectamente comprendidas, hasta que en la vida futura Cristo los explique. Hay misterios que han de permanecer ocultos, declaraciones que las mentes humanas no pueden hacer, sobre todo no pueden armonizar o entender, y el enemigo tratará de despertar discusiones acerca de estos puntos, que será mejor dejar sin discutir. Un obrero consagrado y espiritual evitará sobre todo de presentar diferentes teorías, sobre todo de menor importancia, y dedicará sus energías a la proclamación de las grandes verdades decisivas que han de ser dadas al mundo. Mostrarán a la gente la obra de la redención, los mandamientos de Dios, la inminente venida de Cristo, y se verá que hay en estos temas bastante alimento para el pensamiento. Así lo menciona el libro Obreros Evangélicos, de la página 326 en adelante. Pues bien, gracias por recibir este devocional cristiano del día de hoy, Exaltar a Jesús, y bueno, es mi deseo que en cada devoción que realicemos cada día, sea una nueva experiencia de comunión con lo más sublime de Dios. Hoy te invito nuevamente a unirte a este devocional, sobre todo suscribiéndote y activando las notificaciones de este canal de Manuel Castro, además que también puedas ser bendecido al compartir el estudio bíblico de este corto devocional cristiano, para que otros también puedan tener un encuentro con Dios y experimentar una nueva experiencia de devoción cristiana. Y así juntos exaltemos el nombre del Señor Jesús. Y como dice la autora de este devocional, el enlace de White, deberíamos dejar que nuestra mente se explaye en las preciosas características de nuestro Señor, deberíamos contemplar las ricas promesas de su palabra, deberíamos meditar acerca de las glorias del cielo. Pues bien, te invito a seguir viendo en la lista de devocionales cristianos de este canal, una serie de mensajes poderosos, sobre todo para fortalecer la fe, y bueno, estoy seguro que serán de bendición para ti. Quien te compartió Manuel Castro, que el Señor te bendiga ricamente.